Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Soviet Republic. Soy Nefertos y estamos construyendo las bifurcaciones para poder utilizar la oficina de distribución. Nos habían faltado estas. Siempre, siempre falta 5 palpeso con los trenes. Es una cosa que es bastante difícil y compleja de terminar de configurar porque siempre falta algo que impide que uno pueda hacer las cosas. De hecho, este tren está dando la vuelta, está volviendo. Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios y recuerden también que hay forma de colaborar con el canal que está en la descripción de este video y de todos los videos del canal a través de Amazon Prime, a través de Prime Video. Pueden suscribirse a Twitch Prime en forma gratuita. Bien, y este está terminando creo que este segmento de aquí. Y aquí, aquí ponemos... A ver cómo quedó esta zona. Ok, esto está perfecto. Este viene para aquí. Bueno, esta zona está bien. Bueno, no hay problema con esto. Vamos a poner este semáforo un poquitito más adelante. Ahí estamos. Y aquí... Y ahora sí. Ahora sí podemos llegar a donde deberíamos. De hecho, ya se está moviendo el tren. ¿Dónde está? Me escaparon los trenes acá, eh. Sí. Está viniendo por aquí. No sé. Entiendo que... Sí, cargó petróleo. Ok, vamos a seguirlo. A ver si llega... Llega... Digamos, debería llegar. Ahora no está tirando ningún tipo de problema. Pasa las señales. Sin problemas. Aquí va a tener que frenar porque estaba ocupado este segmento. Pero ahora le va a pegar duro y parejo. Lo que va a hacer aquí es cambiar de vía. Llega hasta aquí y cambia de vía a la derecha porque la única forma de llegar es por la mano derecha. Y ahora le da duro y parejo también para el fondo. Ahí estamos. Y va a ir hasta el final y va a dejar el petróleo. Aquí lo mismo. Llega hasta aquí. Aquí tendremos que poner algunos... Algunos semáforos más porque van a dividir esta zona. Bueno, esto es entrada y salida. Y esto también, entrada y salida. Bien, está descargando el petróleo. El petróleo tiene que venir aquí. En realidad, primero va a llegar a esta zona. Y una vez que esto esté lleno, va a seguir. Lo que me acuerdo es que teníamos demasiado betún. Combustible tenemos, pero no tanto. Vamos a... No sé dónde está la otra locomotora. Está por aquí. Ok. A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí puede venir? Sí. Bien. La vamos a cambiar de lugar porque... Lo que quiero... Es que vaya hasta la aduana a buscar algunos... Algunos vagones. Va a venir por aquí. Aquí se va a quedar del lado derecho. Y luego va a entrar al garaje. Bien. El otro tren, en algún momento, cuando termine de descargar... Ya lo hizo. No lo veo por dónde anda. Ah, está por aquí. Está por aquí. Tomó un atajo. Bien. En la aduana. ¿Teníamos...? No, no tenemos nada. Ok. Vamos a comprar vehículos. Vamos a... Vagón de carga. Capacidad total. Y necesitamos... Vagones para... El carbón. Para traer carbón. 56 toneladas de carbón. El vagón tolva abierto este. Es el primero. Y creo que es el mejor. 50 toneladas. Sí, porque el resto no... Trae muchísimo menos. Vamos a comprar. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Cinco tolvas. Y vamos a ir a buscarlas. Aquí le ponemos que vaya hasta la aduana. Esperar todo. Que recoja todo. Y que luego... Bueno, en realidad... Vamos a hacer así y que... Ah. Me pide dos estaciones. Ok. ¿Los puede descargar aquí? Sí. Bien. Vamos. Vamos a ir esta locomotora hasta la aduana. Y vamos a ir viendo los lugares que atraviesa. Se cambia ahí nuevamente. Vieron que se cambió de lado para poder ir para este lado. Eso por lo menos lo hicimos bien. Está viniendo. El otro... El otro tren debería ir hasta la aduana a buscar más petróleo. Que es lo que nos falta. Estamos importando petróleo para generar más. Y aquí este ya entra en el lugar que esté libre. El otro tren no lo vemos por aquí al menos. No anda cerca. Vamos a ir comprando otra locomotora aquí. No, no hay conexión. Esta es, ¿no? La CM2. Sí. Vamos a comprar todas las locomotoras iguales. Ahí sale. Por otro de los lugares. Esta va... En principio va a esperar aquí porque no tenemos más vagones. Los cuatro vagones andan sobre... Este que de hecho vino a buscar betún. Vino a buscar betún porque ya se dio cuenta que andaba muy cargado todo el asunto. Más allá que tiene, tiene como... Obligación ir a buscar también los nuevos. Ok. Y aquí ya lo ponemos que vaya a dejar estos vagones a la oficina de distribución. Lo que me está preocupando de este es el combustible. Porque en algún momento va a tener que cargar. A ver si carga cuando llega aquí. Ahí está. Dejamos los vagones. Ahí está. Los está descargando. Esta no sabe ya dónde ir porque no tiene otro lugar. Así que la vamos a... Ya la podemos poner aquí. Que vuelva a esta zona. Creo que va... Sí, ahí va a desaparecer. Bien. Y aquí... Descargar betún. Muy bien. Solo cargamos petróleo. Vamos a agregar... Dos lugares más. Uno... Es aquí. La carbonera. Frenamos. Ponemos aquí. ¿Qué vamos a cargar aquí? Carbón. Esto, el porcentaje de depósito, realmente no nos interesa que haya poco aquí. Entonces podemos dejar un 30% al menos. Y vamos a empezar a traer carbón. ¿A dónde? Aquí. Y para eso, ponemos descargar. Y por lo menos que haya un 50 aquí guardado. De carbón, ¿no? Y esto, ya, en cuanto saquemos, algún trencito aquí se va a encargar de ir hasta el fondo de todo. ¿Este cargo nafta? No. Este no tiene nafta. Bueno, este sí cargo. Ok. Vamos a agarrar a este que no tiene... Que no está haciendo nada, perdón. Este. Y vamos a moverlo nuevamente a la... Ahí. Este cambia de vía porque recuerden que la vía de la derecha está en construcción. Este va a ir... Lo vamos a acompañar, por supuesto, hasta el fondo de todo a buscar el carbón que estaba en Narnia, más o menos, el carbón. Tiene cuatro tolvas, bastante. Enforme del mercado global. El precio del recurso de petróleo está subiendo. Bueno. Para nosotros. Nuevo tipo. Se apagó el incendio. Porque cuando sube el petróleo, suben también los derivados del petróleo. No es que sube solo el petróleo. Es largo este trayecto, ¿eh? Largo, largo. Bien. Y aquí ya llegamos a cargar nuestro querido carbón. 280 toneladas de carbón. En una sola pasada. O sea, recuerden que los camioncitos pueden cargar hasta 20 toneladas. Y 24. A ver, vamos a ver cómo funciona esto a la vuelta. A la ida, perfecto. Esto está asignado, ¿no? A la construcción. Sí, acá está. Ahí viene, de hecho, el tren constructor. Viene por la otra vía. No nos molestamos porque van a ver que... Bueno, está justo del mismo color. Pero estos son dos segmentos diferentes. De hecho, hicimos aquí la diferenciación entre ambos segmentos. Bien, vamos a volver con nuestro tren. Porque quiero ver cómo llega a la zona de carbón. Uf, lo que dos veces es. Bien, aquí tendría que doblar a la derecha. Pero está ocupado el trayecto por ese tren que pasó. Ahora está en amarillo porque... Prontamente le iban a dar paso cuando el otro desocupe. El otro se fue para atrás. Y aquí me parece... Cambia de vía. Va por aquí. Y aquí, perfecto. Y aquí él tendría que entrar a esta zona de carbón que habíamos estipulado. Viene aquí. Perfecto. Y deja el carbón. Esto directamente se va a sumar a esto. Porque en cuanto cae en esto, la cinta transportadora lo mueve de a 10 toneladas hasta aquí. Y este vuelve a la central. Lo que me parece... Vamos a poner aquí unos semáforos intermedios para que este segmento no sea tan largo. Porque es muy largo. Y si no, se pueden llegar a molestar los trenes en el sentido de que como el tren de adelante no liberó la vía... Odio un poquitito. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner esto así. Y este así. Lo que vamos a hacer... Vamos a comprar... Unos vagones más. En este caso vamos a comprar de carga. Capacidad total. Tanque por ahora no vamos a comprar más. Pero vamos a comprar vagones abiertos. ¿Para qué? Para empezar a exportar paneles y ladrillos. Que tenemos bastante. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a comprar carretillas hormigoneras también. Cuatro. Para poder exportar hormigón. Que también estamos hasta las manoplotas de hormigón. Y le vamos a pedir a este tren, gentilmente, que venga aquí. Que recoja todos los trenes. Y que venga aquí. Y que los descargue. Perfecto. Lo que no sé si va a poder sumar todos. Este está cargando petróleo. Va a ir haciendo uno y uno para tratar de lograr el objetivo. Ahora hay mucho trabajo atrasado en cuanto a traer carbón hasta aquí. En cuanto a movilizar el petróleo hasta esta zona. De hecho, miren. Tenemos 332, 331. Cuando esto esté cargado. El tren va a dejar de traer. Va a empezar a exportar únicamente betún. Que hay 1300 aquí. Que es el último. Todos los demás están llenos. Tenemos 3 por 1500. Para que vean cuánto tenemos guardado de recursos. Venimos aquí. Tenemos. Esto es todo en todo el mapa. Cuánto betún tenemos. Esto es todos los depósitos sumados. Este es el número de betún que tenemos disponible. Tenemos 1.900.000 en betún. Una barbaridad. Una barbaridad. Bien. Mientras los trenes siguen avanzando. Siguen avanzando a buen ritmo. Este está esperando. Está esperando porque me parece que este tren ya pidió paso. Sí. Y este tren es el que tiene el verde. Perfecto. Ahí está. Se va a dar la vuelta. Está ocupando esta zona. Ven. Está ocupando la zona violeta. Entonces este está esperando que esa zona violeta se desocupe. Cuando se desocupe va a tener paso. Pero me parece que hay otro ahí esperando. Y. Me pregunta es. Todos tienen. Ya no hay nadie. Así. Al final ahí alguien le dio el paso. Le dio el paso a este para que pueda dar la vuelta. Y le dio el paso a este que se va para el otro lado. Este va a agarrar para aquí. Para la izquierda. No se van a tocar. Este espera. Ahí en alguno de los dos le va a dar el paso. No sé a cuál. A veces tarda el sistema de señales en otorgar el paso a uno o a otro. Ah. Y el problema es que este se quedó sin combustible. A ver. Y si lo traemos aquí. Aquí me va a dejar. Me va a dejar. El tema es que no sé si va a repostar. Ahora sí. Porque este está ocupando. Espacio. Y ahora tiene que liberar alguno de los dos. Liberó primero a Ken. Bien. El tema de gasolinera no hice. Y siempre es bueno tener una gasolinera. Siempre es bueno tener una gasolinera en las vías del tren. ¿Estamos llegando? Sí. Están viniendo los camiones bomberos. Está viniendo el del carbón. Atrás viene el del petróleo. Y este el problema es que cuando los traemos aquí no cargan automáticamente. Bueno, sí cargan. Pero cuando están en cero. Antes no quiso cargar. Ok. Bueno. Ahora sí. Entonces lo volvemos a traer hasta aquí. Porque antes tenía ciento y pico y no cargó. No sabía que podían cargar cuando estaban en cero. Eso es algo que acabamos de descubrir. Yo sabía que si necesitan cargar van a una gasolinera de trenes automáticamente. Pero. Ok. Aquí empezamos a poner todo esto para construir. ¿Este se puede construir? No. Este tampoco. Tampoco. Este sí. Y aquí también la distribución es hacia un solo lado. Bien. Vamos de a poquito. Vamos de a poquito avanzando con lo que es la zona de acero. Y estoy pensando. Estoy pensando si poner una gasolinera. Lo que pasa es que para poner gasolinera es algo complejo. Porque hay que. Tampoco la vamos a utilizar. Porque todos van a cargar aquí. Bien. Ahora sí vamos a que venga aquí hasta la aduana. Que recoja todos los vagones. Y que venga y que los deje aquí. Vamos. Vamos a seleccionarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Viene por aquí. Se va para la aduana directo. Sin frenar. Sin frenar. Ahí está. Va a entrar en alguno que esté libre. Perfecto. Y ahora tiene que cargar los vagones. Tiene que cargar. Creo que son ocho vagones. Sí. No. Cargó menos. Cargó. Seis. Ok. Creo que nos quedaron dos aquí. Sí. Debe ser el máximo que puede cargar. Pero no pasa nada. Ahora lo mandamos de vuelta para el otro lado. Le descargue. Que vuelva a la aduana. Sí. Volví a la aduana. Claro. El tema es que. No voy a poder volver desde. No voy a poder volver desde esta vía. Oh. Vamos a tener que hacer. Volverlo ahí. Que vuelva la cochera un rato. Y luego lo volvemos a mover a la aduana. Porque. Una vez que tengamos ya estos vagones. Vamos a poder mover toda la mercadería que estamos produciendo. Estamos produciendo paneles. Vamos a tener vagones de carga abierta. Estamos produciendo ladrillos. Tenemos vagones de carga abierta. Y también estamos produciendo. Cemento. Y tenemos vagones de cemento. Entonces. Vamos a agregar. Que tenemos que descargar. Vamos a exportar cemento. Vamos a exportar ladrillos. Y vamos a exportar paneles prefabricados. Voy a frenar un minutito aquí. Siempre frenen. Porque vamos a agregar los depósitos. El depósito de paneles. El depósito de cemento. Y el depósito de paneles de ladrillos. Y aquí. ¿Qué vamos a hacer? Que carguen. Sí. Pero ¿en qué porcentaje? Que carguen cuando haya más del 50%. ¿Por qué? Porque el otro 50% lo necesitamos para construir nosotros. Por lo menos tiene que haber la mitad disponible. Y es más. Que haya un 60%. Prefiero que haya más y no menos. Y lo vendrán a descargar cuando tengan tiempo. La propia oficina de distribución va a tratar de que no se pierdan los recursos. ¿Sí? Vamos para la oficina de distribución. Otra vez con este. A buscar los últimos dos. Y luego ya a esta locomotora la sumamos. A esta oficina. Para que pueda también transportar recursos. Es una notificación. Se apagó el incendio. Programitación. Tenemos un programa de investigación. Ahora vamos a ver los programas. Ahí estamos. Que carguen los últimos dos. Uno. Dos. A la central de distribución. Vamos. Por ahora tenemos pocos trenes. Tenemos tres trenes nada más. Este va a ser el tercero que se sume al listado. Y vamos a ver para dónde va. Y qué es lo que va a buscar. Ya está. Venite acá ahora. Venite acá. Lo guardamos ahí. Este sale a buscar paneles prefabricados. Vamos a ver el próximo. Tenemos dos trenes guardados ahora. Este sale a buscar carbón. Y este. Vamos a ver qué hace. Esperan ahí la salida. Sale a buscar. Esto es cemento, ¿no? Sí. Cemento. Ok. Este está esperando. Porque tiene que dar la vuelta por aquí. Paneles prefabricados. Tiene que agarrar esta vía medio extraña. No es un problema eléctrico. Funcionando sin problema. Falsa alarma. ¿Eso está funcionando? Sí. Ahí está. Va a buscar los paneles. Va a dar toda la vuelta. A ver qué pasa el que sigue. Este va a buscar carbón. Ir hasta el fondo. Y este va a frenarse aquí al lado. Ya estamos cargando paneles. Y eso quiere decir que volvemos a generar paneles. Vamos a poner la máxima cantidad de trabajadores. Aquí también están todos. Cosa de... Cerrado si la temperatura es superior a cero. Ah, podemos... Cerrado si la temperatura es superior a 25. Esto es nuevo, ¿eh? Esto no... No estaba antes, ¿eh? No está muy bueno, ¿eh? Porque nos permite no utilizar trabajadores ahí. Ok. Y este... Espera. Un momento que soy lento, ¿eh? Ah. Aquí nos falta. Porque en realidad... No puede pasar por este segmento que está ocupado. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Sácate. En realidad... Voy a poner otro aquí. Ahí está. Ahí va a moverse este. Este va a tener que frenar, evidentemente. Porque le va a ocupar la vía. Ahí está. Ya pasó. Y a ver este sí. Sale. Y va a exportar la primera camada de... Paneles prefabricados. Mientras seguimos construyendo, ¿eh? Seguimos construyendo. Este entiendo que va para la zona de... De carbón. Que nos falta todavía llegar. Un rato. Estamos por este puente que es el más largo. Después queda este segmento más pequeño. Y ya la llegada del carbón. Ok. El carbón igual estamos generando suficiente. No hay problema con esto. Pero ya estamos empezando a automatizar muchas cosas. Como esta que es la repartija. Ya no nos tenemos que preocupar, por ejemplo, por el... Esto no está conectado con nada, ¿eh? Ojo. Vamos a tener que conectarlo. En realidad se conecta de esta manera. Tenemos que hacer aquí una conexión manual. Y luego sí ponemos los dos segmentos a construir. Esto ya está. Esta conexión. Y esta van a ser cuando esto esté construido. Y esto también falta porque tienen que terminar este paso. Para poder pasar del otro lado y seguir construyendo aquí en el medio. Bien. ¿Cómo estamos de trabajar? No. ¿Cuál es el edificio que construimos recién este? ¿Comida? Un momento. ¿Le falta comida y carne? Tenemos muy poca comida. Vamos a subir. Hay mucha gente que se estaba quedando sin comer. Muchos compradores frente a la tienda. Ahí está. Yo creo que con 20 vamos a estar bien. El tema es que tienen que traer comida aquí, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí... Un depósito muy pequeño. ¿Cuál es el más pequeño de todos? Este... 325 de comida. Este es 100. Aquí. Este. Acá. El problema es que no me deja. La única salida que tiene es esta. Aquí lo podemos construir. El tema es que... Sí, me deja. Tengo que tirar abajo este. Sin problema. Vamos a tirarlo abajo. Sí, porque... El tema de la comida es algo importantísimo y no quiero ya empezar... A pelear con eso. Me olvidé completamente de... De poner un pequeño lugar para guardar comida. Vamos a hacerlo. Y el problema de este centro comercial que es tan grande que siempre pasa lo mismo. Y también lo que vamos a hacer... Vamos a poner un... Camión refrigerado que vaya únicamente de la aduana aquí cargando carne. Vamos a comprarlo. Compramos. Mostramos un refrigerado. Refrigeración. Capacidad total. Ahí tenemos una cantidad de 3 toneladas que podemos guardar. Como máximo. Este me encanta porque tiene 3,5. De hecho, va a esperar un ratito ahí sin problemas. Este tiene 2,5. ¿Vale la pena que espere? Vamos a comprar el más chico. Ahí estamos. Estamos perdiendo plata. Sí. En los últimos meses. Pero ahora estamos... Por ejemplo, el mes pasado. El mes pasado, 136 a 133. Se la peleamos muchísimo. Combustible, betún. Encender bastante. Algo de cemento y algo de paneles. Ahí estamos trayendo ladrillos también. Estamos trayendo ladrillos. No sé cuánto va a ser. No mucho. No debe ser muy grande esta carga. Casi unos 8 lucas de ladrillo. Bien. Pero ven, ya empieza a funcionar lo que es la exportación automática. Y también la importación. Porque estamos importando en este caso algo que necesitamos que es... Petróleo. Bien. Y esto está al 16%. Va a seguir trabajando. Recuerden que le habíamos, creo, puesto el 30%. Bueno, este está llenísimo. Demasiado. ¿Y esto? ¿Dónde estamos cargando y descargando? Esto ya tiene todo, ¿no? Betún y combustible. Ahí. Descargar. A ver, vamos a ver dónde estamos cargando. Cargar. Carga y descarga de petróleo. Aquí. Estamos cargando combustible aquí. Esto ya lo podemos sacar. Y estamos cargando... Aquí. Esto también lo podemos sacar. Aquí que cargue... En realidad que cargue todo. Todo lo que necesiten. Uf, se me está acá. Están apagando los... Los casquitos. Los mini casquitos estos. Bien. Necesitamos una... Cochera más. No podemos más. Tenemos tres acá. ¿Dónde están el resto de las cocheras? Tres. ¿Esto es cochera? Sí. Cuatro. Esto es una cochera. Vamos a poner... A este. Tengo aquí... Espera que esté completo. De carne. Sí. Igual no. Deja... Dejir otra cosa. Y que venga a descargarlo aquí. Cuando... Este listo. Bien. Y eso nos va... Como ven... Hay 0.39 de comida. Muy poquita. 0.36 de carne. Lo que no quiero es volver a... A quedarme sin. El alcohol estamos perfecto todavía. Vamos a tener que reconstruir la... Dios. Ya me está molestando muchísimo esto. A ver si podemos redistribuirla por aquí. Aquí sin problemas. No sé si lo ponemos aquí de costado. Es lo mismo, ¿verdad? Bien. Ahí estamos. Aquí no estamos investigando nada. Pero vamos a seguir con el reciclaje. Que es lo que me interesa investigar ahora. Lo que es lo próximo que vamos a construir. Todavía no sé bien dónde. Lo próximo que vamos a hacer. ¿Cómo estamos con el carbón? Bueno. Estamos ahí. 1.200. 1.300. Lo cierto es que... Ya van a empezar a mover las cosas. Ha bajado la cantidad. Estamos... Bueno. No ha bajado tanto. 92% aquí. 83%. Y acaba de salir. ¿Esto cómo está? Esto está al 100%. Tendrían que venir a buscar nuevamente. Lo cierto, vamos a comprar un vehículo más. Porque así van y vienen todo el tiempo. Esta locomotora debería utilizar las hormigoneras. Luego, total, esto... Si en su momento empieza a crecer, empieza a crecer. Vamos a necesitar todos los vagones. Todo una ecuación. Epa. Y se está armando, eh. Estos vienen todavía a cargar. Un momento. Todavía tenemos todos estos. Están cargando combustible. Y lo están... Vamos a empezar a guardarlos. Porque no quiero que... Sigan colapsando la frontera. A ver, vamos a poner otra cochera por aquí. Bien. Para guardar este y... Este también. Lo guardamos. Ok. ¿Habrá quedado alguno sin guardar? Este, que no sé dónde anda. Guardamos también. Listo. Todos a la cochera. A ver, vamos a ver la otra cochera. Este está repartiendo. Este está repartiendo, así que no hay problema. ¿Este qué está haciendo? Estos son dos que están yendo a la aduana. Uno pasó ahí. Ok. Estos también hay que desactivarlos. Vamos a guardarlos. Porque espero que tenga espacio aquí para guardarlos. Tenemos que esperar que dejen la carga, eh. Este combustible ya podemos destruirlo. Sí, porque aquí se está armando alto toletole, eh. Tarda muchísimo la aduana, eh. Esto en algún momento van a tener que modificarlo. Ahora, este está volviendo vacío. Que venga y que se guarde aquí. Lo que me parece es que teníamos uno por aquí. Sí. Aquí tenemos. Ok. Que venga y que se guarde aquí. Estos son de... Son contenedores. Bueno, todavía no los vamos a utilizar. Ah, y lo que me parece que sí tenemos que... Empezar a ver es... Poner más edificios. 220, 210, 252 aquí. Dale. ¿Llegan a todos lados? No, no llegan a la escuela. Llegan a la escuela. Ok. Ok. Construimos por aquí. Sí. Aquí sí llegan a la escuela. Llegan a todos los servicios. Bien. Vamos a... Colocar el edificio este por aquí. De... De esta manera. Vamos a ponerle un gemelo detrás. Así ya nos olvidamos por un rato de la construcción. Y lo que me parece que vamos a hacer es tirar abajo alguno que otro. Pero ahora vamos a ver cuál. Esto sigue por acá. Bien. Podemos enchufarlo con esto. Ahí está. Aquí enchufamos de esta manera. Lo vamos ahí. Lo vamos acá. Este enchufamos. Este enchufamos. Y ponemos a construir todo. Bien. Vamos construyendo todos los segmentos que podamos. Y aquí ya también podemos poner a construir ambos edificios. Al enchufar. Bueno. Este no. No lo vamos a poder construir. Pero bueno. Por lo menos empezamos con uno. Que empiecen a hacer el basamento de uno de los edificios. ¿Cómo estamos? Números verdes. Números verdes. Necesito. Vamos. No quiero seguir perdiendo plata. Estamos exportando en este caso. Ahí está. Miren. Los tres. Los tres lugares. Utilizados. Y en orden. Este tiene que volver. Este también va a volver. Pero cuando. Este desobede. Desocupe vía. Ahí en amarillo. Tiene que desocupar la vía que viene. Ahí está. La desocupó. Este va. Viene la. Vuelve la aduana a comprar. A comprar petróleo. Este todavía está descargando. Ya estamos en números verdes. Ahora seguramente. Bajemos nuevamente. Porque. Estamos comprando petróleo. Ahí está. Petróleo estamos comprando bastante. Cómo vamos con. Ya tenemos carne suficiente. Hay comida suficiente. Bien. Esto está tardando un huevaco. Esto ya lo están preparando. Estamos con el movimiento de suelo. Vamos a seguir con estas. Con estas construcciones de aquí. Este ya casi termina. Esto está. Está pasando la. Está pasando la aplanadora. Sí. Falta ponerle los foquitos y demás. Estamos bien. El tren en esta zona. Cómo va. Estos están los dos para construir. Ok. Aquí hay uno que está viniendo. Seguimos exportando patniles. Seguimos exportando. Cemento. Este viene. O viene a dejar petróleo. Me parece. Hay 800 toneladas. No me acuerdo. Creo. Le habíamos puesto 60% o más. Aquí no me acuerdo. A ver. Ah. No. Descargar 50. Claro. Es que seguramente. Debe haber sido ahí en el. En el límite. Ah. El problema es que no terminó de descargar todo. Ojo. Lo que no sé. Es qué hace ahora con esto. Si espera. Yo creo que va a esperar. ¿Y por qué? ¿Por qué se equivocó en tanto? ¿Por qué se equivocó en tanto de cargar de más? Porque a lo sumo. Si falta un puchito. Carga solo estos. Dos de estos. Dos de estos cilindros. Y el resto no los carga. O sea. Aquí le pifió. Le pifió la máquina. Pero bueno. A ver. Vamos a ver qué hace. Los deja aquí. Vuelve a la oficina de aduanas. Grande. Vía ocupada. Viene a cargar nuevamente. No. Acá se la mandó. Se la mandó porque apenas. Cinco toneladas descargó. Va a cargar cinco toneladas. Y se vuelve. A carga y descarga de petróleo. El tema es que no las va a poder descargar. Si nosotros no le subimos esto. Voy a ponerle encima. Solo para que lo descargue. Sí. Porque si no se va. Se va a quedar. Claro. El problema es que esto está subiendo. No está bajando. No. Ay. No pueden almacenar ni exportar betún. No está trabajando. Ese es el problema. Por eso está. Por eso está subiendo esto. Cada vez hay más. Claro. Y tampoco está funcionando. La de combustible. No pueden hacer nada. Tienen que venir. Descargar esto por completo. Sí o sí. 480 toneladas. De hecho tampoco van a entrar. No entiendo cómo no está sensando que hay todas esas toneladas de combustible. No. Volvió a descargar 5. Acá hay un problema. Cargó solo 5 toneladas. No. No. Ah. El tema. El que está. Lo que está sensando es éste. No éste. Está censando este En realidad lo que necesitamos nosotros Es sacar a este Porque ese es para la carga A ver voy a hacer algo Vamos a cancelar Porque entiendo que Rara vez vamos Esto tiene que quedar desconectado Bien ¿Esto me va a dejar volver aquí? No Vuelve a la Y a ver si ahora sí puede descargar Porque en realidad estaba censando El Lo que era el total Pero no nos sirve censar el total del último Eso si queremos Exportar, pero si queremos Importar como estamos haciendo ahora Realmente lo que nos sirve Es que Nos dé la La capacidad del primero Que el primero estaba vacío Ahora está yendo para allá nuevamente Vamos a ver qué pasa Ahí está, va atrás de otro Se van dando verde a medida que el otro va pasando Excepto este Porque ahora estamos esperando que desocupe la vía Ahí está Bien A ver si llega O no El dobló por allá Bueno, ese está trayendo Y Tengo que buscar carbón Quiero que descargue todo Debería poder descargarlo todo Y La que debería llenarse Es Esta ya está llena No No está descargando todo Bien, aquí tenemos un problema Que lo vamos a intentar solucionar la próxima Porque No sé exactamente Qué es lo que está fallando Si saben lo que está fallando aquí En la descarga Me lo pueden decir Y vamos a tratar de solucionarlo Yo lo que pienso es poner una bomba Pero eso lo vamos a hacer En el próximo capítulo Les dejo un saludo grande Y nos vemos Con más Sobi Republic Chau 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 chau